Sí creo que el problema real fue Yo no tenía una buena relación con su familia No han tenido oportunidad de verlos Pero mis hijos, aunque sean chiquitos, toman sus propias decisiones Si él estaba con su familia, había problema Y yo lo único que he hecho todos estos años es trabajar por el bienestar de mis hijos A casi tres meses de la pérdida de Fernando del Solar Ingrid Coronado, frente a medios de comunicación, acaba de revelar que la familia del conductor argentino no ha intentado mantener contacto con sus hijos para saber cómo están después de la pérdida de su padre No, no han tenido oportunidad No, no han tenido oportunidad de verlos A pesar de lo sucedido, Ingrid Coronado aseguró que afortunadamente sus hijos están en perfectas condiciones Pero por parte de sus amigos, de mi familia, bueno, invitaciones les sobran La presentadora de televisión, durante su más reciente encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México dio a conocer que sus hijos van muy bien que está muy orgullosa de ellos que ellos se están recuperando de una forma impresionante que son niños muy alegres y muy queridos Diven amor por todos lados y yo creo que eso también les ha ayudado y ha contribuido muchísimo para que ellos estén bien Ante la pregunta sobre si sus diferencias con la familia de Fernando han influido en que los niños no convivan con ellos Ingrid aclaró que ella no tiene ningún contratiempo con ellos diciendo además lo siguiente Una negativa de nada con ninguno de mis hijos finalmente mis hijos aunque sean chiquitos toman sus propias decisiones La ex conductora del programa Venga la Alegría recalcó que tanto Paolo como Luciano se encuentran perfectamente bien y que poco a poco se están recuperando de la pérdida de su padre de la mejor forma pues ellos no solamente están llevando este proceso con especialistas sino también con su familia y amigos más cercanos y la verdad es que ellos deciden qué quieren hacer con su apretadísima agenda Además con sus propias palabras Ingrid comentó La verdad están muy bien Yo lo que te puedo decir es que están muy bien Yo agradezco que sean unos niños tan maravillosos Esa actitud es la que los ayuda a salir adelante y están muy bien, eso es lo más importante A mí me interesa Al mismo tiempo frente a medios de comunicación Ingrid también reveló el secreto para que los niños se encuentren en un perfecto estado tras la fuerte e inesperada pérdida terrenal del argentino Desde el día que Fernando del Solar perdió la vida Ingrid Coronado ha sido blanco de múltiples señalamientos debido a la forma en la que se terminó su relación con el actor Además, Ana Ferro, viuda de Del Solar dio a conocer unas declaraciones que no la dejaron muy bien parada Ana Ferro había asegurado que Ingrid había interpuesto una querella legal en contra de Fernando del Solar poco antes de perder la vida por lo cual el argentino estaba demasiado preocupado De igual manera, en medio de esos señalamientos Ana aseguró que el argentino siempre había pensado en sus hijos y que trataba de cubrir sus necesidades de la mejor forma posible motivo por el cual aceptó que Ingrid fuera quien cobrara la renta de dos apartamentos que tanto Fernando como Ingrid habían puesto a nombre de los niños Pero eso sí, Ingrid no se iba a quedar de brazos cruzados A través de su representante legal, la también presentadora negó por completo esos señalamientos Ella aseguró que en ningún momento interpuso una querella legal en contra de Fernando y que por el contrario Él sí interpuso una querella legal en su contra en su divorcio Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye